¿Ya lo tienes? Sí. Bien. Salúdala. Dile que esto está frente a ella por petición de ella. Dile que quieres hacer una profunda revisión de su estado espiritual que sí lo permite. Dice que sí. ¿Me repites? ¿Me habla más duro? Dice que sí. Bien. Quiero que entres a su cuerpo. Tómalo de manera completa. Cuando estés dentro, me avisas. Listo. Ahora comienzas a revisar su cerebro, ambos hemisferios y todas sus glándulas. Y lo que encuentre que no pertenece a su órgano, me lo dices. Siente si en su cuerpo existen energías que no son compatibles con su ser. Siente si esas energías son entidades, seres. Siente si en su cuerpo existen dispositivos que tengan conexión con esas entidades, con esos seres. y me dices que encuentras. El cerebro no tiene nada. Que si percibes una energía de miedo. ¿La repites? Percibes como un sentimiento o energía de miedo. Pero deja los primeros para ver el cuerpo. Sí. Vamos a revisar todo su cuerpo, todos sus órganos. Para descartar que no tenga absolutamente nada que no le pertenezca. Y luego quiero que ella te lleve al origen de la mala relación con Ricardo, su esposo. Pero antes revisamos su cuerpo, sus órganos, su columna. ¿Qué lugar de su cuerpo estás revisando? La cabeza. Muy bien. Hasta el momento no he visto nada que no sabe su cuerpo. Amado. Amados semisferios. Glándulas. Tálamo y hipotálamo. Cervelo. Oídos Ojos Oídos En la imagen como En el cuello Si Lo pongo por dentro En el centro de la De las vértebras Como una cosa Revisando cervicales Si, en el cuello ¿Te acuerdas como los tubitos esos Que le vimos a la señora Anteriormente? Si Algo así, pero Son igual dos tubitos Transparente, pero Este viene como Como esta rayita que está en la inyectadora Que parece que midieran algo Algo así, pero Veo rayitas, mas no veo No veo números Y termina Son dos Parecido también, pero Como la anterior Pero la diferencia que estas terminan Es una cosa de Como de metal No se parece Te voy a decir Imagínate un Tu sabes una olla de presión ¿Verdad? Si Y atraen una válvula arriba Si Que da vuelta cuando Cuando está la presión Si Algo parecido a eso Así Igualito Como en ¿Como un microchip o qué? No Esto parece Una Tapa Como un metal pulido ¿Donde está colocado? Al inicio de esa manguerita En cada Cada una de esas mangueritas ¿En una válvula? Si Es como una válvula Me viene la La comparación de esa válvula De olla de presión ¿Cuántas vértebras abarca? Ya Se mete por dentro Va por toda por dentro ¿Recuerda toda la columna? ¿Por dentro de? De la De la De la vértebra Si Se aporta todo el centro O sea Está conectando El canal medular Si Se podría decir que si Y baja Y baja Y baja Baja Hasta la altura de Como del estómago No llega a la zona Sacro lumbar No No Llega como hasta la estómago Está la barriga Y ya hay Y ya hay Ahí terminaron la manguerita esa, o las dos mangueritas esas. Ajá. Y luego esa manguerita... se le mete como una... como una pletina... que va hacia el ectómago. Pero va a... no sé cómo explicarlo. ¿Conecta la vía digestiva? Sí, pero... son como dos... es como una pletina, ¿verdad? Sí. Y no está acostada, sino que está así de canto. Entonces está... está así como... en el estómago, pero así. Como que si quisiera salir hacia afuera, pero no sale. Haciendo... hasta así en estas cosas. ¿Cuántas ayunas o dos? Dos. Unas en cada tubito. Están así. Ya. Como... metiéndose entre las vices, algo así. Dos pletinas que comunican con el estómago. Sí. Sí. O sea, no sé, como que va del... a eso como que va del estómago... hasta... aparte de abajo del cerebro, pero por el medio de la columna vertebral. Dos tubitos. Dos tubitos. El miedo que dices que siente, lo siente justamente en el estómago. Sí. Sí. Es más, esas cositas como que lo recoge. Parece como dos antenitas que lo recoge. Baja. Muy bien. Baja la zona sexual. Revisa toda esa zona. Baja la zona. Siento nada raro. Está bien. Está limpia. Su ovarios. Su útero. Su órgano. No me siento nada. Revisa la zona cardíaca. Tampoco yo no adentro. Ve hacia las piernas. Y revisa hasta la planta de los pies. Y revisa hasta la planta de los pies. ¿A niños? A cada uno de los deditos de los pies. A cada uno de los deditos de los pies. Menos el dedo de los pies. A no también. ¿De qué están conformados? Metal. Se parece como a esa... Esa... uniones de tubos de metal. Que utilizan para unir un tubo con otro tubo que se enrosca Algo así parecido pero De forma como de anillo Pero acabamos si se lo metieran en el huesito del dedo No sobre la piel sino en el huesito En el esqueleto Está haciendo contacto con el hueso O sea que está por debajo de la piel Allí en todos los dedos de los pies En ambos pies Revisan sus brazos y sus manos Dedo del mismo anillo en este dedo Solamente en el dedo índice Sí, de ambas manos ¿De ambas manos? Solamente en el dedo índice O tiene base en los otros dedos En los otros manos No, lo tienen todos ¿Ah? En todos también ¿Lo tienen todos también? Sí Como aquí ¿Sus ojos los revisaste? Sí Ahí no vi nada No sentí nada tampoco Bien, sal del cuerpo Listo Ahora pregúntale a Luz ¿Qué quiere hacer ella con esos dispositivos que tienen las cervicales en la columna? Con esas platinas que llegan a su estómago Sacan Dile a Luz que ella misma y dame al ser que colocó esas platinas allí Esos dispositivos allí en el cuerpo de ella Escucha una voz que dice ¿Quién molesta a Oberon? ¿La repites? Escucha una voz que dice ¿Quién molesta a Oberon? ¿Quién molesta a quién? A Oberon ¿A Oberon? Oberon O-be-rón Dile que se presente ante ti Que se muestre ¿Ya lo hizo? No quiere ¿No quiere? ¿Cómo escuchaste esa voz? Entra de nuevo en el cuerpo de Luz Entra Ya estás dentro Ahora Debes captar Si este Oberon está en el cuerpo de ella ¿Me repites? ¿Me repites? ¿No? No Debes estar afuera Está afuera ¿En cuánto está vibrando tu energía? 350 Sube la 500 Sube la 500 ahí dentro del cuerpo de Luz Y me dices ¿Qué pasa? Con esos dispositivos Vigran Vigran ¿Ya estás en 500? Cuando estés en 500 me avise Se pone en rojo ¿Te pone en rojos? Y vibran Ya aparece ¿Me repites? Ya lo veo ¿Apareció Oberon? Si ¿Cómo es? Descríbelo ¿Lo estás viendo a través de los ojos de Luz? ¿O estás fuera de su cuerpo ya? Estoy dentro de ella Estás dentro de ella Muy bien Lo estás viendo a través de los ojos de Luz Describe cómo es ese ser Láralo frente a ti Parece un 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 Sí, pero con algunas diferencias. Bien, y se llama oberón. Sal del cuervo. Listo. ¿Ya saliste? Ahora sí lo puedes observar bien. El mío celo a mí. ¿Me repites? El mío celo a mí. ¿Y tú qué sientes? Como que me duele. ¿Cómo? Como hacen las perras cuando... Sube tu vibración. A mil. Me toca. Sube tu vibración a mil. Cuando estés en mil me avisa. Me dice que qué quiero. ¿Estás en mil? Pregúntale por qué colocó esos dispositivos en luz. Me dice que yo lo sé. ¿Dice que qué? Que ya yo lo sé. Me pregunto. ¿Subiste tu vibración a mil? No, siento como... Súbela. Con un ligero de cabeza. Sube tu vibración a mil. Ahora. A mil. Súbela. Sube tu vibración a mil. Cuando estés en mil me avisa. Ya. Ahora dile a ese... Boberón que te toque. A ver si lo hace. Me da vueltas. ¿Lo repites? Se aleja y me da vueltas. Bien. Déjame hablar con él. Cuando cuente tres harás cambio de los. Uno. Dos. Tres. Boberón. ¿Por qué colocaste esos dispositivos en luz? ¿Ustedes saben para qué? ¿Me repites? ¿Ustedes saben para qué? ¿Ustedes saben para qué? Sí. Claro que sabemos. Y esa influencia es la que ha causado ese sufrimiento con la pareja. Aparte de que esos dispositivos los tienen para extraer energía y hacer evaluaciones, hacer estudios, experimentos. ¿Qué? Influye más en él que en ella. ¿Me repites? ¿Me hablas más duro? Influye más en él que en ella. Influye más en él que en ella. ¿Y por qué lo haces, Oberon? ¿No te das cuenta del daño que hace? ¿Ustedes se dan cuenta del daño que hace? ¿Por qué lo hace? Llama a Ricardo. Llámalo. Déjame con José. Uno, dos, tres. José. Sí. Y la luz que llamé a Ricardo. Y cuando Ricardo esté frente a ti, me dices. Listo. Observa cuál es la reacción de Ricardo al ver a luz. Sí, ¿la reconoce o no? Sí. Me dices si está observando a ese reptil. Lo observo a ella. ¿Me repites? No. Lo observas a ella. ¿Quién? ¿Ricardo? Ricardo. Déjame hablar con Ricardo. Cuando cuente tres, ahora cambio de error. Uno, dos, tres. Ricardo. ¿Qué es lo que observas en luz? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es lo que observas en luz? ¿Por qué la miras? ¿Por qué la miras? ¿Por qué no la entiendes? Porque no la entiendes. ¿Y tú eres consciente del comportamiento tuyo negativo? ¿Tú eres consciente de ese comportamiento? Si eres consciente y eres consciente del daño que haces, ¿por qué no recompones? ¿Por qué no corriges? ¿No es que se afecta a ella, te afecta a tú, se afectan tus hijos? ¿Por qué no corriges? ¿Y tú eres consciente de que se te salen del control? Sí, pero yo después trato de... Sí, pero yo después trato de... De arreglar las cosas. De arreglar las cosas. Pero lo primero que tienes que arreglar es por qué tú te sales del control. Y si eres consciente de ese descontrol y del daño, lo primero que tienes que arreglar es eso. Por lo que dices, veo que estás reconociendo una fuerza que es superior a ti y que hace que tú te descontroles. ¿Es así? Todos a veces nos salimos de... ¿Me repites? Todos a veces nos salimos de control. Sí, yo te puedo entender. Pero lo que tú no sabes es que cuando la gente se sale de su control, es porque existe una fuerza. Y esa fuerza estimula esa salida, ese desequilibrio. Y tienes la oportunidad en este momento de poder observar la causa de ese descontrol. ¿Tú lo quieres ver? ¿Ese descontrol es producto de los problemas? No, es producto de una inducción, es producto de una influencia. ¿Tú la quieres ver? Yo sé cuáles son los problemas. Tú sabes cuáles son los problemas, pero lo que no sabes es quién induce y crea esos problemas. O quién te induce para que esos problemas surjan. Eso es lo que no sabes. ¿Quieres ver quién es el que está detrás de todo eso? ¿Quién? Me dejas con José y te paras al lado de luz. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres. José. Observa que Ricardo está parado al lado de luz. Sí, ahí está. Ahora muéstrale a Ricardo a este reptil. ¿Me dice si lo observa? Sí. Sí, lo estoy viendo. ¿Lo está viendo? Pregúntale si le agrada ese personaje. Pregúntale qué es. Bueno, dile que ese personaje actúa en él cuando él está desequilibrado. Él es el inductor de ese desequilibrio. Él actúa a través de la mente. Y por eso son los problemas. Pregúntale si lo sabía. Sí, lo explico, pero no lo entiendo. Déjame hablar con él. Uno, dos, tres. Ricardo. Sí. ¿Observaste a ese ser? Claro que no entiendes porque no tienes la información, pero él mismo dijo que él actuaba más en ti que en luz porque actúa en los dos. Y básicamente él es el generador de los problemas, él es el generador de los conflictos, él es el generador del desequilibrio, de la rabia, del odio. Y él es el que hace que tú actúas como tú actúas. ¿Sí lo sabías? Pero es la rabia son mis sentimientos. Eso es lo que tú crees, eso no te pertenece. Cuando una persona entra en el mínimo desequilibrio emocional no es ella. Y estás frente al ser que induce ese tipo de circunstancias, obsérvalo. ¿Te agrada? ¿Y tú quieres saber cómo actúa en ti? ¿Quieres saber? Vas a permitir que José entre en tu cuerpo y revise tu cuerpo, ¿de acuerdo? Déjame con José. Uno, dos, tres. José. Sí. Entra en el cuerpo de Ricardo. Cuando estés dentro me avisas. Listo. Ahora revisa su cerebro. Y mira, ¿cuáles son los dispositivos que permite que este ser actúe en él más que en luz? Me como un casco de... ¿Me repites? Me como un casco de soldado. Casco de soldado. Casco de soldado. Muy bien. Me parece como... un acero inoxidable. ¿Qué parte del cráneo cubre? Todo. Muy bien. ¿Cómo un casco? Muy bien. Continúa. Continúa. ¿Qué parte del cráneo cubre? Es como un collar y aquí tiene dos pelotitas. O sea, el no cierra... Es como un... ¿Qué se llama? Un... Así, pero un grande aquí. Así, pero un grande aquí. Ya, muy bien. Continúa revisando sus oídos, sus ojos, sus cervicales, su columna, todo lo que tenga que no le pertenece. Sus dientes... Tiene una pechera. Tiene una pechera. Es como... Es en el triangular. Y aquí le salen cosas... que lo agarran atrás como en un... como en cruz. ¿Hasta dónde llega esa pechera? Cubre el pecho. ¿Cubre todo el pecho y parte el estómago? No. Hasta aquí. Bien. Así como... Ah, como el símbolo de Superman. Sí. Así, más o menos de esa forma, sí. La traba uno... como unos tirantes de bolso. Sí. T... Y atrás se cruzan. Como en una X. ¿Atrás se cruzan? Como en una X. Y aquí tiene como... cilindros. ¿Tiene como qué? Como unos cilindros aquí. Como unos cilindros. Como unos cilindros. Me parece a esas cosas que... parecen en las películas cuando... cuando le van metiendo las balas a la... a la... a la Mestralleta. Sí. Y vienen así las balitas en... algo así. Ajá. Como Rambo. La película Rambo. Porque este cruzaba las cosas así. Algo así. Ya. Parece... parecen como... cilindros. Pequeños cilindros. Son raros. Muy bien. Continúa revisando. Mira que tiene la parte sexual. que tiene las piernas. La mano no tiene nada. ¿Para pites? La mano no tiene nada. Ajá. La pierna tampoco. La piernas tampoco. No. Eso. La pechera y el casco. La pasa en el cuello. Bien. Sal de su cuerpo. Listo. Ahora déjame hablar con Ricardo. Uno. Dos. Tres. Ricardo. Sí. Ahora sabes que es lo que tienes en tu cráneo. En el cuello. Y en esa pechera. ¿Sí? Ahora sabes que tienes eso puesto. Sí. ¿Eso te gusta? ¿Qué quieres hacer con eso? Quitármelo. Quitármelo. ¿Sabes quién te lo colocó? El monstruo. El monstruo ese que está ahí. El reptil ese que está ahí. Que se llama Oberon. Déjame con José. Uno, dos, tres. José. Sí. Vamos a hablar con Oberon. Cuando cuente tres harás cambio de rol. Uno. Dos. Y tres. Pobre hombre. Ok. ¿Qué es esa tecnología? ¿Qué es ese montón de cosas que le tienes a ese pobre hombre? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Ustedes parece que fuera algo muy impresionante. Pues sí. Nosotros conocemos tantos aparatos y tantas cosas y tantas artilugios y tantas cuestiones que ustedes colocan para controlar a los seres humanos y nosotros terminamos dándonos cuenta de eso. Entonces me sorprende tantas cosas para ejercer un dominio. ¿Qué es eso? ¿Ahora me entiendes mi posición o no? Sí. ¿Entonces no tardías ya mucho? A ver. ¿Qué es ese casco que colocaste ahí? ¿Qué es esa tecnología? Háblame de eso. Porque de eso sí yo no sé. Te lo voy a describir en una palabra. Perfecto. Perfecto, dámela. Soldado. Soldado. Por eso le tienes la pechera y un poco de cosas ahí que parecen como balas. Son balas. ¿Cómo? No son balas. Claro que no son balas, son dispositivos que ustedes colocan electrónicos de su tecnología para controlar movimientos, inducir a través de ese casco pensamientos, generar turbulencia, dolor, sufrimiento, inducir ira, soberbia y toda esa información porque ustedes no la pueden sentir y la única manera de poder tratar de comprender eso es metiéndose en el cuerpo de esas personas cuando están en ese estado desequilibrado. ¿Es así o no? Es una forma. ¿Ves que no somos ningunos bobos? No hables por todos. ¿Cómo? No hables por todos. Claro que sí, porque este video lo va a ver millones de personas. Y ya sabemos cómo actúan, por qué y qué es lo que buscan incluso, que no han podido ni siquiera decir bravo, ya no más. Miren las condiciones que tiene este pobre hombre con esa señora, con unos niños sufriendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No les importa absolutamente nada, ¿cierto? Dañan el sentimiento de una pareja que se ama, que tiene armonía, que luchan y no pueden ver esa armonía porque de una u otra manera intervienen y dañan. Eso no es de utilidad. ¿Me repites? Esa armonía de la que tú hablas no es de utilidad. Claro, a usted le perjudica. Pero es lo que nosotros necesitamos, mantenerlo de manera constante. En este mundo no. Claro, en este mundo se puede. Y significa ser uno feliz, significa conectarse con el humano luz, significa desconectarse de ustedes. Todo está controlado. No, te equivocas. Te equivocas. A ver, Oberon, preguntémosle a Ricardo qué va a hacer con esos tutucos, con esos aparatos que le pusiste. Preguntale tú mismo qué quiere hacer él con eso. A ver si lo quiere dejar o quiere que tú mismo se los quites. Yo te respondo. Está confundido. Está confundido. ¿Por qué está confundido? ¿Por qué está confundido? Así que él lo puede asustar un poco más. Pues sí, puedes hacerlo porque no sabe cómo es que tú actúas y además todavía tiene sus aparatos. Déjame con Ricardo. Uno, dos, tres. ¿Cómo que estás confundido? Ya sabes que eso que tienes en la cabeza, en el casco, lo que tienes en el pecho, no te pertenece. Sí, pero que es todo esto. ¿Cómo? ¿Qué es todo esto? Pues lo que te tiene puesto para que tú actúes de la manera como actúas, por eso tú no tienes la culpa. Y una vez te quiten todo eso, ese amor es la verdadera condición del ser humano que eres aflorará hacia tu mujer y hacia tus hijos y hacia ti mismo, que es lo más importante. ¿O quieres? Bien, entonces dile a ese overón, párate frente a él, frente a él. Déjame con José. Uno, dos, tres. José. Dile a Ricardo que se pare frente a ese monstruo y dile que le diga que le quite todos esos paparatos y que proceda con muchísimo cuidado. Y me dices cómo lo hace. Ya le quito el casco. Ya le quito el casco muy bien. Ahora que le quite el casco. Le quito el collar. Le quito la pechera. Le quito la pechera. Y ahora el collar. Y ahora el collar. Muy bien. Ahora dile que proceda a hacer lo mismo con luz. Me dices cómo lo hace. Desatornillo las dos válvulas. Desatornillo las dos válvulas. Saco las dos cositas. Saco. Las válvulas. Las platinas. Ajá. Si, continúa. Y él tuvo los... Baja las dos servidas. Cuando haya sacado todo me avisas. A ver los piernas. Va sacando también. De la mano. Listo. Ahora dile que todos esos dispositivos, los de Ricardo y los de Luz, los destruye. Listo. Bien. Quedaron como... Calcinados. Quedaron como calcinados. Bien. Ahora dile a Ricardo y a Luz que le digan a ese Oberon que desaparezca. Que abra un portal dimensional porque ellos no van a permitir más su ingerencia. Y que de ahora en adelante quedan completamente desconectados de su influencia. Cuando haya desaparecido me avisa. Listo. Listo. ¿Desapareció? Listo. 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 Que sería diferente. Y él cómo se siente, pregúntame. Dice que se siente diferente, más tranquilo. Y decía que se siente diferente, más tranquilo. Déjame hablar con Ricardo. uno, dos, tres, Ricardo. Si. Ahora que ya no tiene nada de esos dispositivos cómo ves a Luz que es posible? Siento que algo cambió ¿La repites? Siento que algo cambió, pero no entiendo Siento que algo cambió, pero No entiendo, ¿cómo? No entiendo, ¿es cómo? Si se fuera ido algo de mí Quizá rabia Claro, porque tu mal comportamiento Tu fuerte ira, que era condición de soldado Estaba sustentado por unos dispositivos En el cráneo para manejar tu cerebro A partir de mensajes subliminales Y los otros dispositivos tenían el mismo propósito Ahora tú no los tienes, y por eso los extrañas Ahora te es bastante difícil sentir rabia Porque no tiene ya ningún soporte ¿Tú qué prefieres? ¿Sentir rabia o sentir amor? Como si estuviera más tranquilo Como si estuviera más tranquilo ¿Le quieres pedir disculpas a Luz por todo ese sufrimiento Que le causaste durante tantos años? Hazlo Que yo escuche Te pido perdón Yo no sabía lo que hacía Te pido perdón porque no sabía lo que hacía ¿Te amas a tus hijos? Sí, mucho Y ahora ¿Te das cuenta que amas a tu esposa? A veces No sabes por qué hacen las cosas A veces no sabes por qué hacen las cosas Por supuesto que no se sabe Que los seres humanos no saben por qué hacen las cosas Si hay un demonio detrás Con una cantidad de bichos colocados en todo el cuerpo ¿Cómo van a saber? Abraza a tu esposa Dile que la amas Díselo Sin miedo Expresa lo que sientes Ahora sí estás libre Te pido perdón ¿Qué? Te pido perdón Y ella que te dice Lo reconoce también Acepta y se da cuenta de que Lo que hacías era por Influencias externas ¿Te perdona? Sí, yo creo que sí Bien Ricardo Le damos tiempo al tiempo Para que se confonga toda Toda tu vida Y salve tu hogar ¿En cuánto quieres que se metabolice Eso que estás sintiendo? ¿Quieres que sea inmediato? ¿O quieres que eso sea su debido tiempo? Que sea como tiene que pasar ¿Me repites? Que sea como tiene que pasar Que sea como tiene que pasar Tampoco le pido que ¿Alguien ha influenciado en ese daño Que tú hiciste? ¿Tu madre por ejemplo? Ya ha comentado cosas ¿Me repites? Sí, ya ha comentado cosas ¿La llamas? Llámala ¿Cómo es que se llama? Llámala 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 Cuando esté frente a ti me avisa Ahí está ¿Me repites? Ahí está Ahí está Déjame con José Uno, dos, tres José Sí La mamá de Ricardo se ha hecho presente ¿La puedes observar? Sí Muy bien Descríbela como es Viene la imagen de una señora Más gordita ¿Gorda? Más gordita, pero no muy gordo Me da la impresión de que es de mal carácter Van de mal carácter Imagina que me viene así como Me gusta regañar o Tener como el control Pregúntale si donde está sabía no está mal Y me dices que te responde Déjame hablar con ella Contaré de uno a tres Y harás cambio de error Uno Dos Y tres Margarita Sí Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas? Obsérvame Siénteme ¿No reconoce mi voz? ¿No reconoce mi voz? William Sí William ¿Cuál fue la influencia Que tú aplicaste a Ricardo Para que su hogar se dañara Y sufrieran tanto esa pareja? Yo solamente quiero el bien para mi muchacho ¿Yo solamente qué? Quiero el bien para mi muchacho ¿Y los hijos? ¿La esposa? ¿Se los come el tigre? ¿Qué es eso, Margarita? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, dime? Pues es que estuviste acá y no aprendiste ¿Te acuerdas lo que yo te dije? Que investigaras que era lo que tenías en tu cerebro También es impulsivo ¿Cómo? Él también es muy impulsivo Era, porque ya no ¿No te diste cuenta de lo que le quitamos? Lo que tenía en la cabeza Lo que tenía en el cuello No Pregúntale tú mismo a Ricardo Pregúntaselo ¿Qué fue lo que le quitaron de la cabeza? Me dice ¿Qué te responde? ¿Casco? ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? Algo en el pecho Algo en el pecho Ahora pregúntale ¿Quién le colocó eso? Un demonio Un demonio ¿Te das cuenta ¿Te das cuenta cómo manipularon a los seres humanos? Y eso fue lo que yo quise que tuvieras Que sucedía contigo ¿Te acuerdas? Y es el mismo Ah, el mismo Ah, qué bien Entonces yo tenía razón Porque yo me di cuenta Que tú me estabas manipulando a mí Con lo que me decías Y manipulaste a todas las personas Que iban allá Te utilizaron Y no te diste cuenta Si es el mismo Tú estás con él ¿O no? Lo siento ¿Cómo? A veces lo siento ¿A veces qué? Lo siento ¿Tú estás bien o estás mal donde estás, Margarita? Quiero ayudarte A veces me siento confundida A veces me siento confundida Pues claro Te pregunté si estabas bien o estabas mal ¿Dónde estás? Y te dije que quería ayudarte Siéntelo No lo pienses ¿Me repites? No estoy bien No estás bien ¿Quieres estar bien entonces? Ir a la luz ¿Te arrepientes de todo lo que has hecho Y lo que hiciste Y la manipulación que hiciste? Ahora sabes que la tal Santísima Trinidad Esa no existe ¿O sí? Aquí las cosas son diferentes Aquí las cosas son diferentes Claro Que son diferentes Es puro engaño Estás en una falsa luz ¿Quieres ir a la verdadera luz? ¿Te arrepientes entonces de toda esa equivocación que tuviste? ¿Sí? ¿Te arrepientes de haberle hecho daño a Ricardo y a Luz por toda la manipulación que hiciste? Espiritual y verbal Dilele perdón a Luz Dilele perdón a Ricardo Dilele que sean felices con sus hijos Ojalá logren alcanzar la felicidad que yo nunca hubo Muy bien, pero vas a experimentarla de ahora en adelante ¿Te arrepientes de todo lo que hiciste tú misma? Sí ¿Sí? José Sí Esta señora está arrepentida Está confundida Quiere ir a la luz Observa su energía Y mira si es compatible Para llevarla Está baja ¿Cómo? Siento que no está baja ¿Está baja? Pregúntale ¿Qué siente? Si hay tristeza Si hay rabia Si hay resentimiento Si hay miedo Pregúntale Dice que tristeza ¿En qué parte de su ser siente esa tristeza? En su corazón ¿Qué energía hay allí? Descansa el espacio y que desaparece Y que desaparece Listo Ahora pregúntale ¿Cómo se siente? Más liviano Ligero Bien Bien Ahora frente tuyo Un portal dimensional Observa Listo Acércate ¿Y qué hay del otro lado? Seres vestidos de blanco Seres vestidos de blanco Entra con ella Son muy radiantes Son muy radiantes Entra con ella Listo ¿Quién la recibe? Mi señor Pregúntale ¿Cómo se llama? Me viene el nombre de Luis ¿De Luis? ¿Quién es Luis? Dice que pariente ¿Te repites? Pariente ¿Pariente de ella? Pregúntale a Margarita Si está contenta Con Entrevítase con Luis Se vea libre ¿Y qué otros seres Radiantes hay? Veo otros Pero como lees Pregúntale a Luis Si donde está Está bien o está mal Dice que está feliz Pregúntale a Margarita Si quiere irse con él Dice que sí Bien Deje la que se vaya con él Y cuando Hayan desaparecido Me avisas Para que cierres ese portato Listo Listo Ahora Déjame hablar con Ricardo Uno Dos Tres Ricardo Observaste lo de tu mamá ¿Te diste cuenta Que hubo manipulación Y que también estaba equivocada? Bien Ella pidió perdón ¿La perdonas por lo que hizo? Si ¿Estás dispuesto entonces A rehacer tu vida Con tus hijos Con tu esposa A ser feliz? Entonces Que sea en el menor tiempo posible Para que esta decisión tuya Se metabolice ¿De acuerdo? Que sea así Porque tú lo quieres Porque luz quiere Porque yo lo quiero ¿De acuerdo? Bien Ahora vas a regresar A tu cuerpo Y vas a entrar En una profunda Meditación Perfectamente Puedes dormir ¿De acuerdo? Justo en este momento ¿De acuerdo? Si Muy bien Déjame con José Uno Dos Tres José Sí Llevamos a Luz a las cámaras Y llevamos a Ricardo a las cámaras O Ricardo ya se fue No ya se fue No lo siento No lo sientes Llevamos a luz a las cámaras Pregúntale a luz Si quiere llamar a Ricardo Para ir a las cámaras Me dice que sí Llámalo Ahí está Bien Llama a Costrande Listo Dile a luz Que llame A su bebé A su niño de 6 años ¿Cómo se llama? Juan Juan Esteban Juan Esteban No sé Se regresó ¿Cómo? Ella se regresó Para hacer eso Dile que llame a sus hijos Que lleve a sus hijos Para allá A todos los tres A Juan ¿Quién más? Marían Marían Y a Andrés Ricardo Y a Andrés Ricardo Marían es hembra Marían es mía Marían 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 Y a Andrés Ricardo Y a Andrés Ricardo Y a Juan Listo Bien Y esos niños Entran en las cámaras Junto con Luz Y a Ricardo Y de Costrande Que haga el procedimiento De traslado El niño pregunta Que si es un juez ¿Cómo? El niño pregunta Que si es un juego Dile que si Que es un juego Muy bonito Listo Están en las cápsulas Están en las cápsulas Que la luz de las cinco cápsulas ¿Cómo? Que hay luz de las cinco cápsulas Hay luz de las cinco cápsulas Muy bien Una luz como blanca Una Una luz blanca Como blanca Como blanco de nido Como tubo de nido Listo Ahora preguntarles a ellos Cómo se sienten Sobre todo a Ricardo Renovado Bien Ahora sí Que los regresen Dile a Costrande Que los regresen Y los envía A cada uno A su cuerpo Listo Están fuera Ya regresaron Ahora regresamos nosotros Con cuento de cinco a uno Ya déjame Despedirme de acá Y cuando llegue a uno Abrirás tus ojos Cinco Comienzas a regresar Sientes tu cuerpo Mueve tus piernas Cuatro Más despierto Tres Sientes Te sientes más liviano Puedes mover tus brazos Dos Mucho más despierto Uno Abre tus ojos Y ahí nos encontramos En el Centro Internacional De Terapias Alternativas Mi nombre es William Criado ¿Tú permites que este video Lo publiquemos? Muy bien Muchas gracias 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 Gracias.